Como soy una persona super interesante y llena de muchísimos misterios en la cabeza Aparte de un rastrojo de mierda, vamos a hablar un poco de mi Pero no estoy aquí para informarles sobre mi carnet, mi ine o cualquier estupidez, no El día de hoy vamos a contestar preguntas que ustedes me mandaron a las redes sociales Links en la descripción, por cierto, si no me están siguiendo en este momento Háganlo porque si no me voy a poner triste Vamos a contestar cosas que ustedes me mandaron Porque mi cabeza no puede pensar en otra idea más genial que hacer eso Bueno, sí, pero es mejor hacer esto de vez en cuando Para no dejarlos ahí, y luego estén preguntando Y tengo que responder muchísimas veces las mismas cosas Mejor vean estos videos que hago una vez al año Sí, ya tenemos uno de hace dos años El año pasado tenemos la segunda parte Y por fin, la tercera parte de PyPong Responde está aquí Y digo aquí en mi canal, no aquí en mis huevos Mi mano tiene el poder de desenfocar la cámara Esto quiere decir que soy Dios Por si ustedes no creían en mí, hágalo ahora Yo no resucito al tercer día porque yo no me muero En fin, vamos a empezar Déjenme caer las preguntas aquí en la cara como si fuera se... ¿Te limpias el culo sentado o parado? Dependiendo en qué posición esté tu mamá No, ya en serio, lo hago a veces parado o sentado La verdad es que ni me fijo Simplemente me limpio y ya Lo peor es que sí me fijo Porque quiero ver si el papel ya no sale Pues para ya no estar limpiando, ¿no? Hola PyPong, ¿has jugado World of Warcraft? Y si es así, ¿cuál es tu raza y clase favorita? Y si no, ¿te gustaría probarlo? Saludos desde Ecuador Sí, lo jugaba en la época en donde Blizzard hacía buenos juegos Y no ponía este tipo de juegos en cartas y en estupideces así Cuando no se lucraban con loot boxes estúpidas Pero bueno, era orco por la horda En las preguntas que te hizo Longrod para saber si eres un psicópata Ya te sabías la respuesta Para los que no saben de qué está hablando Les dejo un cachito del video Eres una chica en el funeral de tu tía Estás llorando en el velorio, muy triste Pero ves a un hombre súper guapo, súper atractivo Y te enamoras instantáneamente En la noche siguiente matas a tu hermana ¿Por qué? Una respuesta normal es Porque el sujeto estaba saliendo con mi hermano Pues por celos, ¿no? Tu hermano se andaba fijando en el web Porque a ella también le gustó Pero la respuesta de un psicópata es Para que haya otro velorio y vea al web ¡Qué es eso! ¡Ah, no, no! ¡Ah, pero no! ¡Es malo! Y no, no me sabía las preguntas Yo, ese era el chiste Entrar y sin saber nada Pues a ver si eras un psicópata Lamentablemente fui el único que contestó todo bien De todos modos No creo que alguien haya tenido alguna vez Alguna duda de que sí o no soy un psicópata Y creo que no me quita el sueño Si lo saben o no Es que sí lo soy Así que mucho cuidado Si me pides fotos en la calle Y está enojado Que normalmente así estoy en todo el día ¿Por qué ya no haces videos de curiosidades de videojuegos? Eran lo mejor Pues según tú, Edwin Eran lo mejor Pero eran los videos que menos vistas tenía en mi canal Y como que eran los videos que más me costaba editar Prefirí no hacerlo Como quien dice Ganaba más O tenía más vistas Más satisfacción hacer un gameplay Que hacer un video de estos Porque me quitaban más tiempo Y la ganancia Por así decirlo En cuanto a vistas No, por dinero Era menor Y no va a andar gastando el tiempo editando un video Que va a tener las mismas O menos visitas Que un gameplay Que no edité Ay no, ese niño hace todo esto por dinero Sí Me gustan las cosas bonitas Los legos no se compran solos ¿Tú qué crees? ¿Que llevo a la tienda y asalto al cabrón que está ahí? Sí ¿Por qué ya no haces video reacciones? Ah, cosas asquerosas Era la onda verte Y sufrir Y guacarear XD Caballero La misma respuesta Hasta que la pregunta pasada Porque ustedes casi no lo veían Y dije bueno No andar viendo cosas asquerosas Porque era totalmente verdad Bueno, la verdad es que no Mucho de haber actuado Es muy fácil de hacer ¿Cómo que vas a vomitar? Mira ¿Ves? Y como ustedes no lo veían Tenían menos visitas De hecho era la serie Que menos visitas tenía en mi canal Pues decidí no hacerlas ¿Qué shampoo usas? ¿Y cuánto cuesta? De adelantada ya sé que es caro Antes usaba el shampoo de Dove Y ahora estoy usando el de Pantene Porque lo probé Cuando fui de vacaciones A la casa de la abuela de mi esposa Y me dejaba el cabello muy bonito Vean ustedes como me deja el cabello Y cambia el Pantene Si te prometo mi colección de Star Wars De más de 400 artículos Vendrías a mi rancho Amiro Por supuesto que sí Por cualquier cosa Y más Por 400 cosas de Star Wars Voy Solo sin prometes regalármela Porque ahí no dice que me la vas a dar Solo a lo mejor me la enseñas No Si me la regalas yo voy Y si no hay bootleg Porque esa mierda es para estúpidos ancianos ¿Tuberías Punk? Sí ya sé que Pipe es tubería Sé que eres fanboy de Xbox Pero hay algún juego o saga Que te guste mucho Por parte de Nintendo Y o Sony Sí la verdad es que sí Axel yo antes de tener el Xbox Tenía Playstation 1 Y bueno vamos a meter a Crash y a Spyro Como Playstation Aunque la verdad es que ya los vendieron Pero estos serán como que mi saga favorita de Sony Actualmente ya no tengo ninguna No me llama nada de lo que tiene Sony A menos de Spider-Man Y por eso voy a comprar la consola Pero de Nintendo Pues sí me gustan mucho Mario Kart Mario Party Wario Los juegos de Wario en minijuegos Esos me encantan Tengo pensado tatuarme Pipeon en el brazo Por la influencia que has tenido en mi vida ¿Qué opinas al respecto? Saludos Saludos Juan ¿Qué opino al respecto? Que si no te tatuas Dios Pipeon No tiene sentido No lo vayas a hacer Me vas a dar vergüenza Y si sí lo haces Te dejé un like en la vida real ¿Tú sabes lo importante que es eso? ¿Por qué tengo el pulgar rojo? Miren Este callo que tengo aquí Es de puro jugar Para que vean quién es la mano pajera De secundaria En los gameplays Pues sí Tiempo récord En Resident Evil 2 El mío es de una hora con cuatro minutos Saludos a la familia Pipeon Saludos a tu familia A ti también Aunque no me quita el sueño Si se muere alguien o no Mi récord de Resident Evil 2 Es dependiendo ¿No? Porque ya saben que son cuatro escenarios distintos Pero Pero Esto es un buen dato curioso Que casi nadie sabe Porque solo lo tuiteé una vez Y ya Yo tengo el récord mundial de Leon B Bueno En noviembre lo tenía Ahorita no he revisado Si lo han roto o no Pero creo que no Dejo la captura aquí Que hice 53 minutos 38 segundos Superando el récord pasado Logrando así ser el número uno Vieron como ese pelo tiene vida propia Y se aventó solo Se suicidó Pero sí Hice 53 minutos en Leon B Que es mi escenario favorito Y bueno Pues tengo el récord mundial Nadie se me arrime ¿Por qué? Porque soy un puto Digo una celebridad Sí Pero es en serio Tengo récord mundial Y pues que esperaban Es mi juego favorito Lo he jugado más que con mi miembro Y eso es mucho decir ¿Por qué cuando soplas Sale aire caliente Y cuando soplas Sale aire frío Fuiste emo en tu juventud ¿Y cómo es que tienes Ese hermoso cabello De Dora la exploradora? Esta pregunta siempre me ha resultado Un poco curiosa Porque asume la gente Que soy emo Y no No soy emo ¿Me gusta el cabello así? Sí Escucho música de emo también Pero no soy emo No sigo esa filosofía estúpida Y no Nunca lo fui Y nunca he sido homosexual Menos emo Que es casi lo mismo ¿Por qué en tus videos No dices tantas mamadas Como en los videos de Dead? Me mata de risa A verte en sus videos Solo por eso veo videos de Dead Creo que eso se contesta Muy fácil En los videos de Dead Son una recopilación De 10 minutos De lo que en realidad Fueron 2 horas Tú metes los chistes Que más se vieron en 2 horas Y pues obviamente Te da risa Aparte que mi influencia O mejor dicho Mi modo de divertir Esa base de insultos Groserías Y sobre todo Dañar La autoestima del prójimo Y de mis amigos Que soy ocurrente Pero soy más ocurrente Cuando insulto a alguien Y si estoy jugando yo solo Pues no tengo a quien insultar A menos que quieras tú Tenerte aquí siempre a mi lado Para que seas mi mascota La cual pueda golpear Si pierdo las partidas ¿Te gusta la idea? No, toma Eres el mejor Love you way El diseño gráfico conviene Te gusta tu carrera Saludos desde Toluca Chavo Saludos Adrián Y si la verdad es que si conviene Si sabes pues hacerlo Si lo haces con pasión Si te gusta mucho Y sobre todo si resaltas Porque si no resaltas Va a valer madre Pero pues bueno Yo soy diseñador Gano bastante bien Gano más que un ingeniero O bueno El promedio de un ingeniero Aquí en mi país Lo cual me tiene muy feliz Pero pues bueno Hay que echarle ganas Y un chingo de huevos Pero no tanto como androide 17 Porque es imposible Nada más vas a hacer que te truenes Porque hiciste el clickbait De que ibas a separarte de tu esposa O era verdad Y se arregló esa situación Para empezar No hice ese clickbait El clickbait era algo que contarles Y la miniatura salía yo llorando Era una broma del día de los inocentes Ese día 28 de diciembre Era el día de las bromas A quien habla hispana entonces Por lo tanto Tenía que ser una broma creíble Le puse algo que contarles Y la imagen llorando Porque era una parodia Un video que había subido The Horse Que ya lo borró Donde salía llorando Y se llamaba algo que contarles Ese es la verdad No tuve problemas con mi esposa nunca Y otra saga de videojuegos Es tu favorita Aparte de Resident Evil Saludos desde Cuernavaca Querido Pai Marco un saludazo Y ustedes aparte de Resident Evil La mayoría sabe que Star Wars Es mi saga Aunque no sea de videojuegos Pero me encantan los juegos de la saga También de Halo También Pokémon Antes ya no juego tanto Ni Pokémon ni Halo Pero eran mis favoritas Dragon Ball también Los juegos me encantan El Dragon Ball Sagas Ha sido el de mis favoritos Que no es de peleas Y es como más de aventura Estaba muy bueno Pues bueno ¿Qué otro? No quiero dejar ninguno de lado Así que pues déjemelo ahí ¿Por qué carajos te casaste? Porque quiero ¿Qué no puedo hacer? ¿Te quita el sueño lo que yo haga o no? ¿Acaso te causaría una erección Verme fracasar? ¿Le vas a caer a Guadalajara en abril? Sí, voy a ir a la Concomic un día Creo que el sábado Así que pues los que quieran ir Ahí va a estar Por favor bañense Porque luego hay unos que sí vuelan a sope Y puta madre Neta ¿Por qué les encanta bañarse con su propio sudor? No lo hagan ¿Puedo aparecer en tu video? ¿Por qué eres tan guapo? Cuando harás más videos de estas preguntas No tienen respuesta De hecho ya se está cocinando uno Les dejo un spoiler Si Dios no existe Entonces ¿Quién eres tú? Nadie Y nadie es perfecto Por lo tanto soy Dios Pero no existe Entonces ¿Qué está pasando aquí? ¿Me amas? John, la verdad es que no te amo Y tu pregunta es un tanto irrelevante Pero la puse porque tu imagen de perfil A lo lejos parece un pene Cuando la verdad es que eres tú Haciéndole así Por favor, quita eso Luego preguntan ¿Por qué no me ama? Pues coño Parece que tienes un miembro de perfil Oye baby, el rosadito Rosado tienes los huevos De tanto que chocan así con el culo de tu tío Y bueno, estas fueron todas las preguntas O bueno, no La verdad es que hicieron bastante Pero pues yo quise sacar unas cuantas No todas también Porque si no voy a estar aquí Tres horas, cuatro horas Y no tengo tiempo Para andar haciendo Contestando tantas cosas Así que mejor síganme en Twitch Ahí pueden ver más mis ocurrencias Más naturalidad No más groserías Aparte porque allá no son tan vaginas Bueno, ya están empezando Pero a mí me vale Síganme en las redes sociales Los links están en la descripción Y muy importante Suscríbanse a este canal hermoso Ya somos 500 mil Ya llegamos a 500 mil 10 Algo así, no sé Pero bueno Gracias por el apoyo Sigan compartiendo los videos Sigan suscribiéndose Si son nuevos Y es muy importante Que activen la campanita ¿Saben por qué? Les voy a explicar por qué YouTube es una mierda Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe que es la mayor caca Que jamás se pudo crear en el mundo Pero es la caca que me da dinero Así que si ustedes activan la campanita Van a hacer que sí les lleguen los videos Porque cuando se suscriben a muchos canales No llegan Así de simple No llegan Entonces para saber qué onda La activas y punto Y así me das con qué comer Porque ustedes si no saben Cada like es muy importante en estos videos Vamos a dejar una meta 10 mil likes El problema aquí es que mi esposa No me deja comer Si no llego a 10 mil likes Entonces si no llego No voy a comer nada Ahí voy a estar flaco Luego preguntan ¿Por qué estoy engordando? Pues porque ustedes dejan su like Y miren Este pielecito Tiene que ser llenado con papada Así que si ustedes me quieren ayudar Un like Y sin nada más que agregar Pues vámonos No vámonos ya cada quien a su casa Aunque creo que todos están en su casa Si me están viendo en el metro Guárdate ese celular Te lo van a robar Nos vemos banda Un saludo Un gran abrazo Y que tengan un feliz día Arrivederci Orwa Que bonito tatuaje tengo ahí Nos vemos Bye bye Ay se la lavan ese niño Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil